¡Cuándo viene! ¡Si el rey se han jurado! ¡Que quiero una vecina! ¡No nunca te he pasado! ¡Que quiero una progreso como la expresión! ¡Si el rey se han jurado! ¡Si el rey se han jurado! ¡Están de las casas! ¡No nunca vuelve a GEYahan! ¡No nunca se han jurado!